El gobierno alcanzó hoy un acuerdo con los principales supermercados del país para ofrecer una canasta navideña, integrada por seis productos y que estará disponible desde el lunes. Así lo informó en un comunicado a la Jefatura de Gabinete, tras una reunión de su titular Jorge Capitanich, con representantes de las principales cadenas de supermercados, junto a los ministros de Economía Axel Kicillof y de Trabajo Carlos Tomada. El valor máximo de la canasta que estará disponible a partir del lunes no superará los 39 pesos y se compondrá del clásico turrón navideño garrapiñada, sidra, pan dulce y budín, pudiendo contar con entre uno y dos productos de cada tipo, según indica el texto oficial. El titular de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, aseguró a Telam que la canasta, a 39 pesos, estará disponible en siete cadenas de alcance nacional, Coto, Walmart, Jumbo, La Anónima, Carrefour, Libertad y Disco.